Es la cooperativa escolar, el año pasado se constituyó acá en el BOP5. Nosotros, un grupo de alumnos, hicimos un curso de 7 meses, en el cual salió una ley que nosotros podíamos armar una cooperativa, la formamos por las necesidades que necesita el colegio, y hay varios proyectos en realidad, elegimos el kiosco saludable, y bueno, comenzamos el año pasado y estamos haciendo un curso de manipulación de alimentos para seguir trabajando con la cooperativa. Bueno, ¿cómo viste la participación de tus compañeros al momento de que surgió esta iniciativa de conformar la cooperativa? Vi mucha participación, se realizó en la Cámara de Representantes, eran 5 largas horas frente a pantallas, me gustó mucho la participación, yo en lo personal no conocía a muchos chicos, me hice muy amiga de ellos, y hoy somos muy unidos y veo cómo trabajan día a día, a pesar de que también contamos de que tenemos que estudiar en el colegio y otras actividades. ¿Es un poco el espíritu de la cooperativa al trabajar pronto? Sí, gracias al profesor Di Pietro que también nos incentivó, nos habló mucho de la unión, de la solidaridad, el compromiso, y bueno, por suerte estamos muy comprometidos con este proyecto. Bueno, ¿desde qué se conformó, además de este tipo de charlas y trabajar en este proyecto que indicabas, ¿qué otras cuestiones tienen pensadas? Desde el año pasado habíamos comenzado con el Kiosco Saludable, pero este año ya queríamos arrancar con la librería escolar también, y con la venta de uniformes. Queremos que, la idea es que todos los alumnos del GOP 5 se asocien, para que puedan participar de viajes y tengan acceso a alimentos saludables, a un costo menor de los uniformes, y acceso a los útiles. ¿Estudiantes, de qué cursos conforman la cooperativa? Este año, primer año, segundo, de primero a quinto. Gracias.